La mayoría de estas niñas, menores de 13 años, fueron víctimas de diferentes delitos que atentaron contra su integridad. Al menos 72 niñas que se encuentran albergadas en tres diferentes hogares bajo resguardo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en VED. Este albergue resguarda 25 niñas, de ellas tres con un bebé cada una. Todas llegaron como víctimas de violencia psicológica, sexual, explotación y trata de personas, judicializadas por un juez competente. Claudia Ordóñez, secretaria de la ESVED, manifestó que la mayoría de las menores reciben atención psicológica para dar tratamiento por las diferentes agresiones. Afortunadamente hemos tenido el apoyo del resto de instituciones del Estado, por ejemplo el Ministerio de Educación. Nuestras niñas y adolescentes cuentan con un código como estudiantes. Ellas están avanzando en sus estudios académicos dependiendo en qué área, en qué nivel estaban. También tenemos el apoyo con INTECAP, por ejemplo, y ellos imparten cursos de corte y confección. Tenemos un salón de cómputo donde podemos enseñarles que las niñas o adolescentes tengan acceso a este tipo de educación. Estamos haciendo los esfuerzos para que en este albergue, al igual que los otros, también empiecen a recibir cursos de panadería y repostería. Es decir, el apoyarles a las niñas y adolescentes que tengan herramientas para su futuro. En horas del mediodía, el vicepresidente Chafet Cabrera realizó un recorrido en las instalaciones de este albergue. Indicó que están haciendo lo imposible para que las menores de edad que se encuentran en los albergues de la ESBET tengan educación y que puedan tener una vida más productiva en el futuro. Para Deseate me informó Noe Pérez.